Bueno, el convenio este se trata de poner en palabras un trabajo que venimos haciendo desde lo informal con la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad, desde que se aprobó el Protocolo de Prevención y Actuación Institucional ante situaciones de violencia en la cooperativa, la Directora de Políticas de Género se ha puesto a disposición del equipo de aplicación del protocolo para traer a la cooperativa capacitaciones, para poder atender situaciones que dentro del protocolo por ahí no están alcanzadas, y también la intención de armar una agenda colaborativa conjunta donde podamos plantear futuras acciones. Para nosotros desde el equipo de aplicación del protocolo esto es muy importante porque nos permite, como les decía hoy, no solo derivar casos, sino que atender consultas que por ahí no se encuadran en el protocolo, pero sí sabemos que hay alguien que las va a poder resolver. En un día significativo hoy, ¿no? Y se cumplen seis años de aquel grito en Argentina de ni una menos. Exactamente, y bueno, entendemos que este tipo de acciones también van a colaborar en erradicar y prevenir las situaciones de violencia de las que las mujeres y las diversidades somos víctimas a diario, y bueno, y trabajar por supuesto por una sociedad mejor, por una cooperativa libre de violencia, como venimos diciendo siempre. Se vienen avanzando con las capacitaciones en la CPE, ¿no? Sí, estamos avanzando en el contexto de pandemia, ahora nos estamos dedicando a trabajar con el personal de la cooperativa y trabajar en grupos chicos llevando a conocimiento el protocolo y bueno, nos está dando buen resultado, hemos tenido siempre consultas de las diferentes situaciones que viven nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, y eso es importante, es más lento de lo que habíamos pensado por el contexto, pero bueno, lo importante es que lo podemos hacer.